Hola, muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends y en esta ocasión tenemos 4 nuevas skins que fueron finalmente reveladas el día de hoy con sus respectivos gameplays. Así que antes de empezar solamente déjame recomendarte al auspiciante de este video. ¿Querés tener los mejores ringtone y fondos de pantalla de Mobile Legends en tu celular? Te presento a Legends Ringtone, una app donde vas a tener todos los sonidos, voces de héroes y música de Mobile Legends, además de los mejores fondos de pantalla en alta calidad. Y si no me crees, acá te doy una muestra. La aplicación es sumamente fácil de manejar. Acá tenemos la pantalla principal, tenemos lo que serían los wallpapers y los ringtone. Vean nomás los wallpapers en alta calidad que tiene. Y vamos entonces a la parte de ringtone. Acá tenemos lo último que se ha agregado, esto se va actualizando todas las semanas, agregando nuevas cosas. Tenemos acá en categoría y miren nomás, tenemos prácticamente todos los héroes con todos sus diálogos. Y no solamente eso, sino que también tenemos las colaboraciones que han salido si venimos acá a popular. Tenemos las voces de Transformers, por ejemplo. Tenemos una acá. ¡Ataquen a la tortura! Y para guardarla, solamente presionamos ahí en la flechita de descarga. Así que si querés probarla, te dejo los links de descarga ahí en la descripción y comentario fijado de este video. En el flujo de tiempo continuo, soy el constante que rompe la tienda. ¡Gracias! 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 The Eternal Melody speaks to us in different ways. The Eternal Melody speaks to us in different ways. The Eternal Melody speaks to us in different ways. The Eternal Melody speaks to us in different ways. The Eternal Melody speaks to us in different ways. The Eternal Melody speaks to us in different ways. The Eternal Melody speaks to us in different ways. The Eternal Melody speaks to us in different ways. The Eternal Melody speaks to us in different ways. The Eternal Melody speaks to us in different ways. The Eternal Melody speaks to us in different ways. The Eternal Melody speaks to us in different ways. No viene de la carne, sino de una voluntad de desigualdad. No es tu culpa de ser derrotado por mí. ¡Coward! Solo sienta mi corazón de poder. El poder del Black Torto es siempre permitido. Ice and Sparks flying wherever I go. La fuerza no viene de la carne, sino de una voluntad de desigualdad. ¡Coward! ¡Coward! Y bueno gente, ahí pasaron entonces las skins. Dejame ahí en los comentarios cuál fue la que más te gustó a mí personalmente. Y a pesar de que no soy Mindvail, me gustó mucho su skin. Así que los estoy leyendo y ya sabés, si el video te gustó dale like y suscríbete si todavía no estás suscrito. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. ¡Chau!